¡Larín, vení! Yo estoy ahí con la manguera para allá Yo te voy a avisar para que me echen el ángel ¡Sí, dame, yo tengo agua! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Lagua, agua! ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro! La voy a detragar para ver si está saliendo algo ¡Sí, dame, yo tengo agua! ¡Sí, dame, yo tengo agua!